hola acuario cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías como ya dije en las últimas lecturas que esto es una lectura especial para esa gente que está en una conexión divina necesito que escuches esto acuario porque después me encuentro con gente que me pregunta algo que yo ya expliqué es verdad que estas lecturas vamos a decir que hay mucha gente que me está escribiendo desde hace meses para estas lecturas pero yo que venga que haga no sé eso de haz de que haga mucho de lo mismo pues como que no entonces esto es una lectura especial diferente en la que vamos a analizar la energía yin y la energía yang las últimas lecturas que he hecho ha habido mucha gente que dice que yo no sé qué es esto de bien y el yang si tú estás en una conexión si tú estás seguro segura de que estás en una conexión de llamas gemelas y no lidiando con algún tipo de narcisista porque es lo que viene a confundir muchas 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 veces porque me he encontrado con mucha gente que está en una conexión de llama no auténtica vale entonces si tú estás en una conexión así vas a saber de qué te estoy hablando aquí hoy vale si no pues no alma llama ya sé que escribe allí llama pero el mejor es alma cada uno la aplique a su situación como le aplique eso es una lectura sin ningún tipo de fecha así que cuando lo has visto ya la viste más o menos dura un mes si yo veo que a la gente le gusta con me escribe y eso y como que tiene mercado que digamos este tipo de lectura pues sí que vamos a hacerlas una vez al mes si veo que no pues no como que para qué vamos a empezar por analizar ambas energías con el oráculo y después con este tarot y al final sacaremos un tipo de guía o consejo oráculo a cada uno de las energías y como el horario y tarot llamaron mucho la atención ya quieren hacer diferentes y súper intuitivos llamaron mucho la atención como he dicho antes y mucha gente me escribió que como era qué tipo de tarot es os lo he dejado aquí para la gente que quiera adquirirlo o lo que sea vamos allá acuario espero que te aconsejen de manera clara espero que te guíen de manera vamos a decir que den el clavo en tu situación y vamos allá empecemos acuarios son unas tendencia y venus en conexión divina y si aquí hay un grupo que no está lidiando con su verdadera llama genera vamos allá bueno hay gente en youtube hay libros hay gente que habla de sus etapas y señales por lo tanto si tú tienes alguna duda por favor os quería muy bien que lo busques vamos allá izquierda energía yin y derecha energía yang en general la energía yin en muy en general es de la mujer y la yang es del hombre pero que no siempre es así porque hasta en una bueno es igual si es una relación hetero o no da igual siempre hay una energía yin y aunque si no no dura para nada en fin energía yin y la energía yang hay que terremoto la energía yang la tenemos aquí con esta energía de 10 que viene a hablarnos de la rueda de la fortuna que está viviendo mucho cambio me habla mucho del signo de sagitario no sé yo por qué si no déjalo aparte que viene a hablarnos de una situación intensa que está viviendo en su vida un cambio de energía potente está diciendo muchas cosas en su vida se están yendo para dejarle sitio a cosas nuevas y esto es lo que estuvo ocurriendo a lo mejor hasta hace no mucho la energía yin la tenemos allí con un tipo de vamos a decir de recuerdos de fantasmas está viviendo estuvo viviendo un poquito en su mente pero con miedos que digamos con esta energía de la vamos a decir de lo que es el inconsciente pero miedos vale o sea que no estamos hablando aquí de visualizar y este tipo de cosas sino estar viviendo una situación un poquito negativa pero por qué porque la energía yang estaba viviendo mucho 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 cambio y tiraba de ella pero como sin a lo mejor que si no hay mucha comunicación pues es normal que la energía la energía yin que se llega a sentir un poquito como confusa o perdida y con miedos vale este mes de enero o en esta lectura renuncia aquí tenemos una pizca de crueldad en esta conexión de llamas gemelas acuario porque la llama vamos a decir que la conexión la energía yang está avanza sin mirar un poquito atrás vale y de eso viene a ser que he dicho antes crueldad porque se supone que ambas almas quedaron en ayudarse de manera mutua pero que también que tenemos aquí una energía de yin que no se puede ir de una situación que cierta situación está regresando mucho a su vida es una energía vamos a decir de karma y tal y quizás ha regresado con algún ex o con alguna situación estuvo en esa situación y la energía yang vamos a decir que quizás que sea harto y ahora se está yendo tenemos este mes o en esta etapa de esta lectura desde que tú ves esta lectura la energía yin se está acercando mucha la energía yang pero que también de manera vamos a decir muy intuitiva de pensar lo está pasando bastante mal y realmente como que necesito ayuda para llegar a dejar ir porque aquí tenemos número 11 que digamos que viene a ser el avance del karma la carta de la justicia como que necesita irse de una situación y está pidiendo ayuda ya que eso es en eso habían que quedado estas energías pero que tenemos aquí cierto rechazo la energía yang si es que está viviendo si algún rechazo vale yo no sé qué ha hecho vale pero que realmente tenemos una energía un poquito cruel quizás porque la energía yin no quiere o no ha averiguado el modo de soltar porque todavía tiene algo que ver pero que sencillamente yo creo que le iría bien buscar ayuda como he dicho muchas veces en youtube hay gente excelente que habla de este tipo de de sanar de situaciones de karma hay libros hay audios para elevar la vibración hay subliminales hay mil cosas y también está el hoponopono que para mí eso es algo increíble una idea maravillosa como digo a mí me está diciendo mucho como que la energía yin está maquinando vamos a decir una idea como acercarse a la energía yang pero yo no sé por qué que me está diciendo que la energía yang va a sentir en todo momento la energía yin pero que no se quiera acercar que no quiera hacer caso eso ya es otra cosa como que tenemos un rechazo y algo es cruel esto y entiendo que para que alguien esté viviendo esta energía de rechazar y de ir hacia adelante también ha tenido que sufrir mucho pero canalizando la energía general lo que está aquí noto que la energía yin como que está un poquito más está un poquito bastante mal como que necesita ayuda vamos a cerrar esta lectura y pasamos a la lectura del tarot acuario gracias sé tú mismo un gran final para un comienzo nuevo es como que hay una energía de ocultarse una energía de alejarse una energía de alguien que realmente lo que busca es irse imposible pero bueno la naturaleza te necesita 44 tengo aquí ambos se desean obvio otro 11 ambos están buscando ambos están haciendo muchas cosas para estar vamos a decir con su mente ocupada y tal pero aquí hay un tira floja increíble pero es normal sin la energía y han como he dicho antes está cambiando avanza hacia adelante a pasos gigantes normal que la energía yin sienta la necesidad de estar con su yang porque está tirando de ella quiere estar con su energía quiere estar con su con su pieza vamos a decirte con su pieza porque yin y el yang juntos una por vivo por no 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 así que pueden estar un rato así pero al final se tienen que juntar hay mucha gente que no se junta pero casi todo el mundo al final se junta y veo que la energía y en aquí tiene que aprender muchas cosas todavía quizás está al comienzo está al inicio de esta conexión o sencillamente ya lleva rato lo que pasa es que no ha hecho su evolución todavía el mundo es decir el mundo vegetal estamos hablando aquí de que quizás a los todos os gusta el mismo tipo de actividades los dos os habéis conocido en algún tipo de clase o lo que sea o no tenemos aquí unas energías de la paciencia se necesita la paciencia se necesita dedicarse a algo así aquí tenemos cambios de dieta estilos de vida muchos cambios muchos cambios quizás que están ocurriendo desde el comienzo de esta conexión y dulces recuerdos pues mira aquí tenemos a los dos estáis viviendo en una nube de las cosas que han habido las cosas que han ocurrido las cosas que os dijisteis y realmente por lo que veo aquí como que los recuerdos que son algo bonito es una etapa de la vida hay que cuidarlos pero yo veo que ya no están en el aquí y el ahora por lo tanto quizás aquí hay una situación de la torre que habéis estado viviendo recientemente vamos a analizar esta situación con el tarot y a ver qué dicen ay 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 acuario acuario es una de las lecturas aparte de la lectura de sagitario que también le ha quedado una lectura un poquito hay bastante difícil pues acuario no se queda atrás al menos en los otros grupos vamos a decir como que estaban más o menos haciendo yo veo que la energía y en esta bloqueada en una situación vamos allá acuario en conexión divina va a ser por corte así que vamos allá me ha venido la imagen de alguien realmente que le cuesta hasta caminar caminar sabes cuando alguien tiene algún tipo de peso que se le empieza a salir la columna como un plan empieza a caminar un poquito en curvado agachado pues así me había la imagen de alguien no sé es una situación un poquito así alguien realmente está llevando consigo mucho 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 peso y 3 de copas quizás en esta relación como he dicho hay alguien aparte del 4 es que hay alguien aquí que a pesar que está en una conexión aparte no es que no deja ir ni de un lado ni el otro energía y en el colgado 7 de copas invertida la torre esto es la energía recién que habéis estado viviendo quizás hasta hace no mucho y el rey de copas como que quizás la energía ya que es la que ha roto con esta conexión con esta situación sencillamente que ha habido ha vivido una ruptura en su vida un cambio como hemos visto esta la energía del eclipse que viene a hablar de revelaciones de cambios de situaciones que se vienen abajo para dejarles hueco a otro sitio y es un poquito caos que esta energía es un poquito desastre pero que tenemos ahí al rey de copas el rey de copas vamos a decir que ese hombre que sueña ese hombre que visualiza ese hombre vamos a decir que está en conexión con su ser es una energía muy bonita de estar enamorado vale de muy enamorado pero que tenemos aquí también la energía yin está con energía del colgado que está viviendo una situación de sacrificio quizás como que se está dando mucho a la gente que hay a su alrededor o a una situación que está viviendo por el bienestar común el 7 de copas del revés estamos hablando de cierta obsesión de una de un apego emocional bastante fuerte y obsesión no viene a ser esa obsesión psicópata sino el estar es una conexión espiritual es que si a mí me dice alguien que ha estado en una conexión de llamas pero sin llegar a estar con ese apego es que no sé cómo lo has hecho no sé cómo lo has hecho porque es imposible siempre hay una etapa de mucho apego como obsesión que estás todo rato de requer que requer con tu llama con tu conexión porque hay una atracción increíble ya puede estar uno en júpiter y otro en marte imposible por lo tanto tenemos aquí la energía yin como que está buscando estuve buscando hasta hasta hace no mucho arreglar esta situación porque el colgado es el que escoge estar así en esta situación es el que escoge estar así una pausa de esta situación intensa no poder más de mucho fuego mucha pasión mucha llama como que necesito ver esta situación desde un ángulo diferente para salirme de este bache es el que se cuelga es el que escoge estar así para ver la realidad desde un ángulo para que cuando se coloque de pie de nuevo vea vamos a decir como que ya venga con esas ideas claras o sea que la energía yin dentro de su confusión dentro de esta energía que hicimos con un poquito tóxica de que esta situación de realmente está hace de su mundo pedazos entonces pues como que necesita aclarar no se está dejando y llevar por todo esto vamos allá acuario energía yin hoy rey de espadas invertido y 6 de espadas vale ahora entiendo yo porque esta energía de de toxicidad vale 9 de copas obvio y me encanta esto a otra cartita y el 4 de copas invertida pero bueno no pasa nada que yo por lo que veo los dos habéis sufrido muchísimo ambas energías sufrieron muchísimo en esta conexión obvio pero que tenemos aquí el que realmente tuvo que soportar muchísimo de su llama gemelas la energía y aunque en algún grupito ok porque yo veo que la energía yin estuvo bloqueada en una situación este mes o desde que ves esta lectura que tenemos aquí el caballero de espadas invertido es el irse de una situación es el estar pidiendo por pedir por lo tanto acuario y creo como que tú te quieres ir de esta situación como de manera explosiva como que no aguantas ya ni tu ropa creo que estás lidiando con alguien bastante tóxico yo creo que te vas ya que te vas pero antes de irte tú vas a decir aquí mil cosas vas a saltar no vas a soltar no a saltar vas a soltar tus verdades de manera como abro la boca estás hasta el moño ya no puedes porque estás en una situación muy tóxica por eso tú estás así quizás esta obsesión que no es algo tuyo sino de alguien con el que tú estás lidiando vale por lo tanto ya que me ha quedado esta energía aire acuario y decir que es tú que estás actuando de este modo como que vas a ponerlo todo patas arriba vas a la torre y vas a decir ahora yo tengo que actuar así es escoger la torre cuando llega llega viene a ser normalmente en general por un acto divino que digamos porque quiere que limpies tu vida ya que te estuvo avisando desde hace mucho tiempo no te moviste puede desastre vale pero acuario como que va a escoger esa 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 opción porque tu energía yang está tirando y tú tira y un lado como que te tira como he dicho antes y estás muy tenso estás sufriendo mucho pero te vas te vas y este mover o sea la energía ying se va y esta acción o esta evolución de la energía yang es lo que va a ayudar porque la energía de 6 de aires viene a hablarnos muchas veces dejarse llevar por una ayuda que viene en el rato indicado o sea tú cuando dices no puedo más ni respirar ni hablar ni dormir ni nada viene esta energía se eleva te tira y ale cosa que le va a dar a la energía y en este 9 de copas hola la claro que sí una felicidad es como un plan con esto que has hecho ya 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 es que le va bien o sea que no estamos hablando de que alguien que está exigiendo aquí una energía de 10 de copas no con este 9 de copas me gusta está bien está bien lo que haces es una energía de alguien que está realmente orgulloso de que sabe cómo en plan en fin ahora se está dando pero está la energía del 4 de copas invertida tiene miedo y tiene confusión de que la ying regrese a esta situación y que realmente ahora ya venga vamos a decir con un acto de pasión y todo este tipo de cosas se afloje esta cuerda y regrese a su karma o esa energía vamos a decir tóxica en la que está porque hay aquí toxicidad por un tubo en la vida de acuario ying vamos a ver la fuerza invertida y el juicio invertido es como que tenemos aquí una actitud de un yang chulo es en plan no pienso hablarte no pienso llamarte no pienso decirte nada haz lo que tengas que hacer y lo que te dé la gana yo me voy es en plan cuando quieras me buscas tenemos a la ying que estuvo por mucho tiempo como que esta energía de la fuerza del revés como que su mente la dominaba esta situación la ganaba es como que la pusieron en una situación llena de espinas en una situación que nos que camine por donde camine iba a clavarse una espina pero bueno yo creo que el yang le estaba exigiendo a la ying que sea más fuerte un punto más así valiente y este tipo de cosas que tome las riendas de su vida y es como que le era un poquito difícil quizás en esta situación hay hijos o no pero como que al menos bueno estamos en ello disculpad la voz pero es que hoy he hecho muchos vídeos muchísimas lecturas privadas quiero decir y he acabado con la voz pues así pero bueno ya casi acabamos esto vamos a cerrar esta lectura y pasamos con el oráculo para darte un consejo y ya me dirás allá abajo si tú eres energía ying o yang qué tal la lectura si te aplicó si te gustó porque como he dicho si veo que no tiene mercado pues va a ser la primera la última vez que hagamos estas lecturas vamos allá cerrando estas lecturas esta lectura de tarot de acuario en conexión divina gracias el rey de oros invertida para la energía ying ahí tenemos unas energías una situación que venía antes estable pero que ahora mismo ya no lo está tanto y que tenemos que estamos viviendo una situación de tensión una situación de alguien un poquito posesivo también bastante tenemos a alguien realmente que le encanta o sea que le encanta no que le deja que se deja guiar por las apariencias estatus un poco arrogante quizás es alguien con el que está lidiando la energía ying de esta conexión la energía yang pues claramente el 4 de oros invertido no te va a soltar tú es que no es que no te sueltas como es lo que te digo la que estuvo aquí como no sé como realmente con un tipo de pelota de aquí hay de aquí hay hasta que acabó escaldada esta energía ying la energía y aunque vamos a decir que espero mucho que lo intentó que tuvo lo que es la paciencia pero llega un rato que dice ya ya no ya no me voy y claro el 4 de espadas y 3 de copas mira aquí aquí tenemos de manera muy clara que la energía ying estuvo esperando vamos a decir está buscando el rato perfecto para disolver una situación esencialmente para actuar ok o para que se diera una comunicación es como que necesitaba un apoyo necesitaba un empuje eso que decíamos antes necesitamos la energía y en aquí necesitaba yo no yo soy leo o sea que no necesitaba pero como es canalizar me incluyo en esta lectura en fin como que necesitaba ese empuje esa ayuda pero que el yang aquí le daba a entender todo el tiempo que estaba de parranda que estaba del jijiji jajaja y ale ale búscate la vida eso lo que venía a decir yo antes de crueldad pero sabía que nada más con esta actitud iba a conseguir que su yin se moviera es un poquito no sé en fin ya me dirás tú que estás viviendo esta situación acuario vamos allá bastante bastante clara esta lectura una de las más claves y fíjate que empezó diciendo válgame dios como yo voy a hacer esta lectura pero mira acaba de una manera vamos a decir bonita y para el yang no está haciendo nada malo oye yo te avise qué facilidad oye de soltar de disimular qué facilidad vamos allá esta carta se está repitiendo muchísimo en estas lecturas como cada uno ha escogido estar en su mundo y tal pero la energía yang le estuvo enviando la energía y en todo rato luz subliminales estaba haciendo este tipo de cosas para ver a ver si realmente como qué es lo que es lo que te digo no has visto como que está un poquito a su bola pero la energía y en aquí realmente estuvo recibiendo revelaciones y este tipo de cosas pero yo no sé por qué por qué se me da que la energía y en aquí pobrecita se estaba volviendo loca ya en fin pureza amistades con estas energías elevadas ayuda amorosa energía y en como que necesita salirse un poquito de su de su burbuja y comunicarse un poquito mejor con la gente que a su alrededor dejarse arropar por sus amigos dejarse arropar por sus hijos por lo que es la familia o lo que sea pero como que necesita elevar su vibración te están diciendo como que esta gente que está siendo alineada contigo ahora mismo divinamente en tu búsqueda que digamos está para elevar tu vibración para ayudarte como que tú pediste ayuda yo tengo la imagen de alguien realmente desesperado por estar bien desesperado por volver a dormir desesperado como en plan quitarme ya mi mente porque es que ya dolía hasta pensar por lo tanto lo que te están diciendo eleva tu vibración es normal mientras tú estás vibrando muy bajo pues claro que vas a estar así necesitas vibrar un poquito más alto no tengo ganas ahí no sé qué pues obligate a estar bien estás aislado lo que sea pues en youtube hay mil músicas hay ejercicios necesitas salir de este bache a base de elevación vale claramente tenemos aquí a un yang bastante evolucionado con una conexión es lo que dijimos antes nos ha quedado una conexión bastante profunda con la naturaleza y aquí hablamos de la madre tierra la madre despierta estamos hablando quizás viene de una madre que también vamos a decir que es espiritual es sencillamente que no le dio esa educación que tienes que ser así 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 como que le ha explicado lo básico y como que tú escoge tu camino mientras haya una conexión tú escoge vamos a decir el camino de llegar no sé tenemos una energía de compasión naturaleza y guía retiros espirituales también por lo tanto que tenemos aquí a un yang que quizás se mudó y se ha ido a vivir al quinto pino con los arbolcitos y este tipo de cosas pero que tenemos una conexión con la naturaleza naturaleza que quizás se dedica a eso y la otra carta es ya te digo alguien aquí está buscando guía alguien aquí está buscando llegar a tomar algún tipo de decisión de cara futuro tenemos es lo que te digo la energía y aunque es la que está haciendo esto con la energía y también la energía y está muy observando su situación y qué es lo que va a hacer y tiene que tomar algún tipo de decisión pero que también aquí tenemos una energía de estar buscando ayuda a lo que dije antes la energía y realmente necesita del apoyo de su yang pero que el yang está o está haciendo algún tipo de terapia de choque como un plan que te dan miedo las arañas pues una araña ahí estás como qué está muy enfocada en su situación necesita ayuda que hay mucha energía de visualizar pero la energía de visualizar vamos a decir que quizás sí que está en esa energía el yin pero el yang está que para que está que arde así que acuario ya me dirás si esto ha sido tu lectura ya me dirás qué energía eres mil gracias por ver este vídeo espero que te haya ayudado espero que te haya guiado y que te haya aclarado algo que te haya servido vaya acuario no te olvides de darle a like y suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chao